explicando por qué la ceniza, los hermanos separados siempre nos critican pero nunca se preguntan por qué lo harán los católicos por qué eso de la ceniza, por qué yo hoy con el corazón en la mano quiero explicarle a los hermanos separados por qué en la iglesia católica tenemos la ceniza esto no significa que lo vamos a obligar a ellos que hagan eso es para que aquel que quiera buscar el por qué no haga en error, cometiendo un error, criticar y calumniar el católico sin saber por qué cuando sepan por qué, entonces, ah bueno, los católicos utilizan la ceniza el miércoles, ponen en la cabeza, por esto, por esto, por esto no estamos de acuerdo, pero algunos gestos visibles de nuestro arrepentimiento y haciendo algunos actos de piedad para decirle a Dios ten piedad de nosotros que somos pecadores ¿por qué lo hacemos? porque el romano capítulo 3, versículo 23 dice porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios por eso, los católicos al echarnos ceniza en la cabeza reflejamos y tomamos conciencia de nuestra condición aceptamos, soy polvo, soy ceniza, soy miseria, soy pecador todos, por eso todos nos colocamos en la ceniza pero luego, viene la segunda parte, oiga la segunda esa es la segunda parte de la ceniza yo, pecador, me acerco a un Dios que es capaz de justificarme de limpiarme, de sanarme, de liberarme, de perdonarme y si tengo a ese Dios que es capaz de hacer todo eso pues yo le voy a pedir a ese Dios que actúe, que me ayude me voy a humillar delante de Él y le voy a pedir que tenga piedad y misericordia de nosotros puede ser que haya personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que diga, pues yo no necesito de ponerme ceniza porque yo pecador no soy y le voy a decirle que la ceniza es un símbolo de mi miseria y es un símbolo de mi humillación delante del Dios poderoso al contemplar la santidad, la pureza de Dios y al mirar mi miseria entonces, me coloco la ceniza diciendo no soy nada delante de Él soy polvo y ceniza delante de tan gran Señor pero puede ser que a algunos se les olvide que es pecador y entonces, primero de Juan capítulo 1, versículo 8 sale el paso diciéndonos que no le hagamos caso a esas personas que dicen que ellos pecado no tienen por tanto, ni se confiesan por tanto, ni utilizan la ceniza como señal de arrepentimiento, de humillación porque ellos pecado no tienen primero de Juan, uno, ocho en adelante si decimos que no tenemos pecado si hay alguna persona que diga que no tiene pecado mi respeto nos estamos engañando a nosotros mismos con el respeto que merece esa persona pero se está engañando a él mismo llámese como se llame llámese cristiano evangélico llámese pastor, llámese evangelista llámese profeta, llámese apóstol, a mí que me importa la Biblia dice otra vez, repítelo si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos y el mundo entero ha de saber que esto es palabra de Dios sin embargo, hay personas en el mundo que debería darle vergüenza a decir que no tienen pecado porque se están engañando a ellos mismos siga y la verdad no está en nosotros y como se están engañando a ellos mismos no tienen la verdad aunque lo juren por su madre aunque juren por su madre que tienen la verdad no les creemos porque son unos mentirosos la Biblia dice el que diga que no tiene pecado el protestante el que se llame cristiano evangélico o el católico que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él pero si confesamos nuestros pecados aquí es el tiempo de cuaresma tiempo de humillación de reconocer nuestra miseria nuestro pequeño, nuestro pecado y que pide la iglesia que hagamos en este tiempo de cuaresma lo que dice la Biblia otra vez pero si confesamos nuestros pecados al reconocer que somos cenizas somos débiles y pecadores vamos a confesar nuestros pecados eso que a los protestantes escandaliza y que dice no la Biblia no dice que hay que confesar los pecados ahí lo dice y en la Biblia suya también lo dice solamente que su pastor nunca se lo predica pero si confesamos nuestros pecados y ahí por eso la cuarema nos lleva a nosotros a un examen de conciencia a un arrepentimiento a un querer cambiar a un querer confesar nuestros pecados porque si confesamos nuestros pecados oigan pero si confesamos nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará ahí está la promesa de la Sagrada Escritura que el mundo entero sepa porque los católicos tenemos la cuarema ponemos la ceniza como señal de humillación hacemos examen de nuestra conciencia y un evaluo de nuestra vida para querer cambiar nos acercamos al sacramento de la confesión porque Dios nos da una promesa si se confiesa si confiesan sus pecados serán perdonados que hayan personas instrumentos de Satanás porque él es el que no quiere que nuestros pecados sean perdonados que venga y diga lo contrario se le respeta pero no se le obedece si merecen respeto porque son nuestros hermanos pero no se le debe hacer caso porque el que le hace caso a Dios es creyente y el que le hace caso a un hombre es un creyón y nosotros no somos creyentes somos creyentes por eso respetamos a todos los pastores evangélicos que digan que no que no hay que confesarse y que no hay que celebrar miércoles en este y esto se le respeta pero no se le hace caso ahora y cuál es en la Biblia la razón diríamos así la razón teológica esto del arrepentimiento de la ceniza y del cuarenta días que se llama cuaresma donde los católicos podemos encontrar eso de que son cuarenta días donde nosotros vamos a hacer penitencia donde vamos a reconocer nuestros pecados donde vamos a confesar nuestros pecados donde le vamos a pedir perdón al Señor donde aparece eso y habrá promesa de Dios verdaderamente para perdonar los pecados y Dios estará dispuesto a perdonarnos está escrito en el libro de Jonás capítulo 3 versículo 1 en adelante que ustedes van a escuchar Jonás capítulo 3 versículo 1 en adelante que ustedes van a oír está en la Biblia protestante también no hay ningún problema los protestantes pueden buscarlo en su propia Biblia ahí está tranquilos si no está en la Biblia pues pueden decir que yo soy mentiroso pero ahí está en la Biblia y si quieren a ver los lectores aquí tengo la Biblia Reina Valera y la vamos a leer de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría no importa aunque le quitaron sabiduría vamos a leerlo de la Reina Valera para que ningún protestante venga a decir es que eso no está en la Biblia de nosotros está en la Biblia de los católicos vamos a ver de la Reina Valera Jonás capítulo 3 versículo 1 en adelante verán porque cuaresma cuarenta días porque hacemos actos de penitencia de humillación de recogimiento de petición de perdón porque es tiempo de confesión porque es tiempo de pedir perdón a Dios vamos a verlo si no lo tienen ahí en la Reina Valera entonces busquen en la otra pero si la tienen en la Reina Valera mejor si no pues en la otra no hay problema por la segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo levántate vete a Nínive la gran ciudad y anuncia lo que yo te diga se levantó Jonás y fue a Nínive quien lo estaba mandando Dios siga como se lo había ordenado Yahvé la orden era de Yahvé no era del Papa no era de los Obispos era de Yahvé siga Nínive era una ciudad muy grande se necesitaba tres días para atravesarla Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando dentro de cuarenta días ahí está cuaresma otra vez pregonando dentro de cuarenta días eso se llama cuaresma para nosotros dentro de cuarenta días Nínive será destruida el Dios le da un plazo a Nínive de cuarenta días para convertirse si no se convierte en esos cuarenta días que nosotros llamamos cuaresma cuarenta días de conversión cuarenta días de reflexión cuarenta días de purificación cuarenta días de sacrificio cuarenta días para decirle a Dios ten piedad de nosotros repítelo y sigue dentro de cuarenta días Nínive será destruida si el protestante quiere saber por qué la cuaresma aquí está la respuesta siga los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios los católicos también creemos en la advertencia de Dios siga y ordenaron un ayuno esto es cuaresma ayuno en cuaresma ordenaron un ayuno siga y se vistieron de saco se vistieron de saco desde el mayor al menor siga la noticia llegó hasta el rey de Nínive que se levantó de su trono se quitó el manto se vistió de saco y se sentó sobre ceniza aquí está la figura de la ceniza cuando la persona reconoce su pecado la persona se vistió de saco es una penitencia es quitarse el vestido lujoso es aceptar su miseria se sentó sobre ceniza recordando que es pecador que es polvo que el polvo volverá siga luego hizo publicar esta orden en Nínive hombres y bestias no comerán ni beberán nada que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente ese cuarema clamar a Dios insistentemente siga que cada uno se corrija de su mala conducta ese es el tiempo de cuarema la iglesia le pide a todos sus fieles que cada uno se corrija de su mala conducta tenemos cuarenta días para reflexionar para meditar para ayunar y la ceniza es símbolo de ese reconocer los pecadores miserables siga que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras todos somos pecadores y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso entonces Dios nos pide que en esos cuarenta días reconozcamos nuestra miseria y vamos a corregirnos cuarema si no hay conversión de nada sirve si no hay un propósito de cambio de nada sirve si no hay un reconocimiento de nuestro pecado de nada sirve por eso la iglesia insiste insiste y persiste cuarema tiempo de ayuno de oración de conversión de confesión tiempo de limpiar nuestra vida de pensar en que tengo que morirme y que tengo que encontrarme con Dios siga quien sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir ahí está porque la iglesia pide una vez al año la cuarema para pedirle a Dios que calme su enojo con nosotros y que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero y escuché para que vean que efectivamente Dios si tiene misericordia de aquellos que ayunan que piden perdón que reconocen su miseria en ceniza y le acuden al Señor oiganlo al ver Dios lo que hacían escuchen protestantes para que sepan porque la iglesia católica lo hace nadie se lo ha explicado hoy Dios le dio la oportunidad de que un sacerdote del Dios Altísimo se lo explique a los católicos a los hermanos separados otra vez al ver Dios al ver Dios lo que hacían lo que hacían los católicos ahora y como se habían arrepentido de su mala conducta y como se habían arrepentido de su mala conducta se arrepintió él también y no los castigó hermanos separados es ahí el motivo teológico por lo cual en la iglesia católica tenemos la cuaresma no calunia no insulten a los católicos si ustedes ignoran por qué lo hacemos sabemos que sus pastores nunca se lo van a explicar pero es en la inteligencia no se lo pidan a un pastor porque él no sabe por qué pregúntese a un cura él sí sabe por qué entonces ustedes se librarán de estar calumniando y de estar diciendo tonterías repitiendo como lo que el pastor le diga aquí aquí está aquí está el fundamento bíblico donde dice la biblia que Dios sí se arrepintió y perdonó al pueblo repítelo al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado y ahí la respuesta porque nosotros los católicos vivimos la cuaresma y ahí porque la iglesia le hace tanto hincapié porque si está escrito en el libro de Jonás como Dios lo mandó a él como el pueblo obedeció como Dios lo perdonó es una muestra viva de que Dios sigue obrando en medio de su pueblo de aquel pueblo que se considera pecador que se reconoce miseria polvo pero que acude al santo de los santos al que puede redimirle al que puede salvarle nuestro Dios y efectivamente Dios si tiene compasión por eso católicos no les importe que los protestantes le critiquen no les importe que los protestantes digan ustedes si son tontos van a colocarse en eso no sirve para nada dejenlos tranquilos que el ignorante es atrevido que la ignorancia es atrevida y se atreve a decir barbaridades dejenlos tranquilos no los juzguen no los condenen ellos no tienen la culpa si nadie se lo explicó si nadie se lo enseñó ¿cómo lo van a saber? ¿acaso no está escrito? en romano capítulo allá en el versículo del catorce en adelante ¿cómo creerán? si nadie les ha predicado ¿cómo? nadie se lo ha enseñado ¿cómo lo van a creer? ¿y cómo van y cómo van a predicar si no son enviados? recuérdenlo a ver ¿dónde está? a ver romano délealo desde el día después del día del del catorce en adelante a ver ahora bien ¿cómo van a invocar aquel en quien no creen? ¿cómo van a invocar aquel en quien no creen? siga ¿y cómo van a creer en él si no les han sido anunciados? si nadie se lo ha anunciado ¿cómo van a creer? siga ¿y cómo va a ser anunciado si nadie es enviado? si nadie es enviado si no ha sido enviado si cada uno de ellos agarra la Biblia y comienza a predicar por su propia cuenta no han sido enviados sino que predican lo que le viene en gana lo que le llega a la cabeza ¿cómo van a predicar? si no han estudiado la Sagrada Escritura el plan salvífico de Dios a lo largo de la historia de la salvación ¿cómo van a ser? observen como el libro de Esther ya tiene la Reina Valera ¿verdad? si pueden la Reina Valera para que los protestantes no digan que no están la Biblia de ellos Esther capítulo capítulo 4 versículo 1 y versículo 3 Esther ¿cuánto? uno este tres no perdón cuatro uno y tres luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestiduras rasgó sus vestiduras se vistió de silicio y de ceniza y de ceniza siga y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor ese señal de que la persona está desesperada humillada delante de Dios y que clama a Dios versículo 3 y en cada y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su derecho llegaba tenía los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos observen como el pueblo de Israel fue condenado a morir el rey había mandado por culpa de un de un muérgano por allí mandó a matar a todos los israelitas sin darse cuenta Mardoqueo hace hace oración se viste de ceniza todos los judíos hacen oración ayuno se visten de ceniza Dios perdona al pueblo Dios libera al pueblo y el enemigo de los pueblos judíos a amán creo que llamaba algo así fue colgado fue asesinado y el pueblo fue liberado escuchó Dios o no escuchó Dios escucha la súplica de su pueblo solamente que los hermanos separados no saben por qué lo hacemos a ver lea a ver si es capítulo 42 versículo 6 a ver si es si no es de buscamos otra pero verán ustedes como la Biblia nos presenta varias ocasiones que donde las personas humilladas van al señor 42 6 a ver si es el 6 por eso retiro mis palabras y me arrepiento cubierto de polvo y de ceniza me arrepiento y me cubro de polvo y de ceniza que la ceniza señal de arrepentimiento lo está leyendo la Reina Valera no tiene la Reina Valera ahí lo está leyendo la Reina Valera no es que si usted no me habla de la Reina Valera yo quedo con el dolor de que los protestantes no se dan cuenta que lo estoy leyendo de la Biblia de ellos entonces van a pensar que lo estoy leyendo de la Biblia mía no más o 42 42 no él tiene la ¿usted lo tiene ahí? sí acá por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza en polvo y ceniza el arrepentimiento la ceniza ¿qué es la ceniza para los católicos? señal de arrepentimiento ¿dónde aparece? Job capítulo 42 versículo 6 de la Reina Valera y Dios perdona al pueblo cuando el pueblo se viste de ceniza y pide perdón sí Jonás que leíamos tres del uno en adelante que los protestantes no lo sepan es el problema de ellos pero usted yo católico tenemos que saberlo ¿y por qué el sacerdote al colocarle la ceniza le dice recuerda que eres polvo y en polvo se va a convertir porque eso está escrito en Génesis capítulo 3 versículo 19 eso no es un invento del cura eso es tomado de la Sagrada de la Escritura cuando el Señor le recuerda que al ser humano que es polvo y al polvo se va a convertir en polvo se va a convertir va a volver Génesis capítulo 3 versículo 19 recuerda que eres polvo y en polvo te vas a convertir con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres polvo eres y al polvo volverás esa frase no es sacada de por allá de cualquier libro es sacada de un libro que llamamos palabra de Dios y le estamos recordando al ser humano eres polvo y al polvo tendrás que volver si eres polvo y al polvo tendrás que volver cuál es la meditación o la reflexión teológica que tengo que reconocer mis pecados que tengo que pensar en la muerte que voy a hacer yo cuando llegue a la presencia de Dios con toda esta carga de pecado sin haberme arrepentido sin haberme hecho ayuno y oración haberme vestido de saco y de ceniza es decir sin haberme humillado y sin haber pedido perdón a Dios que va a ser de mi vida soy polvo al polvo voy a volver y quienes van a volver al polvo solamente los pobres no también los ricos solamente los hombres no también las mujeres solamente las feas no también las bonitas y que los gobernantes y los presidentes también van a volver al polvo si no vayan revisen a Chávez a ver si no es polvo ya todos vamos a volver al polvo los emperadores los reyes ya han vuelto al polvo si todos vamos a volver al polvo entonces ¿qué es lo que busca la iglesia cuando le ponen la ceniza? recuerda que te vas a morir cuando vas a confesarte cuando vas a pedirle a Dios perdón cuando te vas a arrepentir cuando vas a cambiar cuando vas a cambiar de vida hasta hoy has vivido en adulterio cuando vas a cambiar hasta hoy en concubinato cuando vas a cambiar hasta hoy eres un drogadicto hasta hoy eres un borracho cuando vas a cambiar hasta hoy eres un ladrón eres un mentiroso eres un grosero un envidioso un soberbio cuando vas a cambiar ya basta entonces la iglesia hace un un pare le dice la gente reflexiona pare pero a los protestantes no les gusta que la gente cambie y reflexione y pida perdón el diablo no quiere eso porque el diablo quiere que la gente no piense en la muerte ni que pida perdón a Dios no quiere que reciba el perdón de Dios entonces manda a los protestantes en contra de la cuarema en contra de la ceniza en contra del arrepentimiento en contra de la confesión porque el diablo no quiere que se salve y como él no puede presentarse con cacho y cola porque la gente sale corriendo entonces manda a los protestantes que sean instrumentos de Satanás aunque se llame cristiano porque para la muerte un botón Jesús le dijo a Pedro aparte de de mi Satanás porque no piensa como los hombres sino no piensa como Dios sino como los hombres siendo Pedro un cristiano verdadero de modo que a esos cristianos evangélicos como Pedro los utiliza Satanás para apartar a la gente de Dios y cuando católicos están dejando engañar pensando que esos cristianos evangélicos el diablo no los va a usar claro que si los usa para la muerte el motor usa Pedro no va a usar a los cristianos evangélicos solamente que no estamos creyendo en la palabra de Dios ahora van a ver otra otra cita bíblica para que ustedes miren porque es cuarema de cuarenta días Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseñó a enfrentarnos con el diablo y nos enseñó que para poder vencerlo debíamos orar y nos presenta ayuno y oración del Señor cuarenta días y cuarenta noches a eso los cristianos llamamos cuaresma escúchelo Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto la Reina Valera está leyendo sí muy bien ahora sí ya entramos en sintonía para ser tentado por el diablo fue llevado al desierto quien lo iba a tentar el diablo teológicamente la Biblia nos está mostrando que si Jesús fue tentado por el diablo ustedes y yo también vamos a ser tentados por el diablo y como venció Jesús van a ver que con cuarenta días y cuarenta noches en ayuno y oración venció al diablo entonces la Iglesia dice yo también quiero vencer al diablo yo también quiero que todos los católicos vencen al diablo pues vamos a enseñarle a hacer lo que hizo Cristo cuarenta días de preparación en ayuno y oración para vencer al diablo escúchelo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches ahí se llama cuaresma ayuno y oración y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre vino la tentación de nuevo tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca fue capaz de vencer al diablo había tenido preparación cuarenta días había vivido una cuaresma cuarenta días y cuarenta noches en preparación fue capaz de vencer al diablo si Jesucristo lo hizo y está escrito porque es enseñanza para nosotros porque los protestantes se ríen y se burlan de nosotros porque guardamos la cuaresma porque queremos hacer sacrificio ayuno y oración por desconocimiento no por maldad por ignorancia porque sus pastores jamás le van a enseñar lo que está escrito en la Biblia y las razones teológicas por las cuales están escritas para que nosotros lo practiquemos y entonces cuando en Mateo capítulo 26 versículo 40 Jesucristo nuestro Señor nos explica por qué hacemos oración por qué hacemos ayuno entonces en la iglesia católica vamos mirando para que la oración para que el ayuno vamos a verlo Mateo 26 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo eso es lo que los protestantes quieren de los católicos que estemos dormidos que no hagamos cuarema que no hagamos oración que no hagamos ayuno que nos encontremos dormidos lo encontró dormidos y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar y orar velar y orar ¿para qué? para que no entréis en tentación cuarenta días y cuarenta y cuarenta noches orando y ayuno y venció al diablo venció la tentación y él nos lo enseña velar y orar para no caer en la tentación y da la respuesta siga el espíritu el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil en esta oración nos explica que si hacemos ayuno podemos vencer esos demonios grandes y fuertes que hay en nuestra vida y que nunca hemos podido sacar romanos marcos nueve si quieres lo lee desde el 27 para que lo entendamos pero está en el 29 27 en adelante marcos 9 del 27 en adelante pero jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte porque nosotros no pudimos echarle fuera porque no pudieron echarle ese demonio escuchen lo que viene y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno ahí está porque la iglesia recomienda hacer ayuno en la cuaresma porque a veces hay espíritus que no salen solamente con oración sino con oración y ayuno y es necesario que nosotros nos ejercitemos en ayunar en sacrificar nuestro cuerpo en decirle a los gustos gusticos y gustazos decirle no ser capaz de decir esto me gusta pero no lo voy a comer quiero hacer esto pero no lo hago esto no me gusta pero lo voy a comer esto no quiero hacerlo pero lo voy a hacer exigir tomar el cuerpo como se toma un potro para que no mande el potro sino que mande el jinete quien es el que manda en su vida el caballo o el jinete parece que ustedes son pocos jinetes manda el caballo y el caballo le dice mire tómese unas cuantas cervezas mande señor y para donde va ponte el caballo porque los drogadictos no pueden dejar la droga porque ya no manda el jinete ellos ya perdieron la capacidad de dominio manda el caballo y lo que diga el caballo es lo que hace que es el tiempo de cuarema que usted y yo aprendamos a dominar nuestro cuerpo y que el cuerpo me diga quiero esto y usted le diga no se lo voy a dar porque aquí mando yo y punto el cuerpo le diga no me gusta esto lo voy a hacer y punto ese es el tiempo de cuarema es un tiempo de exigirnos de ejercitarnos de poder dejar el cigarro la droga la prostitución el alcohol la mentira el chisme la envidia la pereza la gula poder dejar de ver las novelas sí poder dejar de ver aquellos programas que me hacen daño poder dejar los que son esclavos de la pornografía dejar la pornografía es decir voy a exigirme ese es el tiempo de cuarema para eso es este tiempo para reflexionar para cambiar para decir qué pasaría de mí si me muero hoy tendría que decirle adiós ya va un momentico déjame ir a buscar el cura para confesarme sinvergüenza vagabundo raza de víbora fariso hipócrita sepulcro blanqueado arregle su vida antes de que sea tarde aproveche la oportunidad que espera haga como la gente de Nínive cuando Joná le predicaba y la gente se convirtió y Dios lo perdonó ándale esto es lo que Dios quiere el ayuno que nos manda la iglesia es de esta manera hagamos un esfuerzo ojalá los viernes si puede ser miércoles y viernes mejor donde hagamos un esfuerzo de ayunar no sé aquí como se llama en Venezuela hay tres comillas normales o había ahorita la gente come cuando puede desayuno almuerzo y cena desayuno en la mañana almuerzo mediodía cena en la noche pero me llama la atención el nombre de la mañana el nombre de la mañana la comida de la mañana se llama desayuno o sea venía ayunando y ahora como y dejo de ayunar desayuno porque el ayuno es en la noche en la tarde usted puede desayunar bien almorzar bien y no cenar entonces ahí comienza el ayuno y al otro día desayuna si usted quiere hacer un ayuno más grande entonces usted desayuna bien come bien almuerza la mitad de lo que siempre se come y no cena y si usted quiere hacer un ayuno más grande solo desayuna bien no almuerza ni cena y cuando el cuerpo le diga es que necesito comida usted le dice estoy tomando aquí mando yo usted no va a comer y si me sigue molestando me voy a poner de rodillas en el santísimo a orar para que sufra más todavía y lo va dominando y cuando usted lo dominó dice gracias señor aquí no manda el caballo aquí manda el jinete y así entonces usted podrá enfrentar las tentaciones que le lleguen en el camino de la vida para eso es el ejercicio de la cuarema y cuando un ayuno por algo Jesús dijo hay algunos pecados algunos demonios que no salen sino es con ayuno a lo mejor usted está viviendo en adulterio o en concubinato es un demonio grande que solamente sale con ayuno pero si no hace ayuno cuando va a salir de ahí es que yo lo amo como si lo hubiese parido y ella me sigue homosexual o lesbiana peor todavía que ya no puedo no es que no me rindo me rindo mejor me aparto de Dios pero porque no hace el esfuerzo porque no saca ese demonio con ayuno y oración haga el esfuerzo si Jesús lo dijo por algo hay demonios que solamente sale con ayuno y oración usted es drogadicto usted es borracho ya sé ya sé que usted no puede salir ya lo sé pero porque no hace el esfuerzo de ayuno y oración a ver si no sale el demonio hágalo a ver te reto y verá que si sale porque Jesús dijo vele y oren para no caer en la tentación porque la carne es débil pero el espíritu es fuerte hagamos ejercicio tiempo de cuarema tiempo de conversión tiempo en que nos ejercitemos en la vida espiritual en la lucha vamos a pelear contra el diablo no vamos a pelear contra un hombre vamos a pelear contra el diablo vamos a ver cómo vamos a pelear vamos a tomar las armas del espíritu se acuerdan de Efesios 6 10 en adelante que usted puede leer en su casa la batalla espiritual contra quien vamos a pelear en el tiempo de cuarema lea en Efesios 6 10 con quien vamos a pelear contra el diablo cómo vamos a pelear ahí dice agarren las armas las armas de Dios para pelear léanla y verán que ustedes harán un tiempo de conversión de cuarema como debe ser queridos hermanos yo he tratado de explicarles hoy lo que es la cuarema para que ustedes aprovechen esa oportunidad vayan acérquense al Señor padre que yo soy muy pecador miren lo que dice Isaías 1.18 escúchelo Isaías 1.18 eres muy pecador que dice la Biblia con esos pecadores lo que diga la Biblia pues ahí nos nos aferramos venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana dice Dios ¿cuál es el problema que usted haya pecado? ¿cuál es el problema que sus pecados sean tan rojos tan grandes? yo puedo dejar tu alma blanca como la nieve solamente venga vamos acérquese a mí yo estoy dispuesto a perdonarle ese que el capítulo 18 versículo 23 otra promesa del Señor que eres pecador Dios te perdona te limpia cuando tú te confiesas arrepentido aunque su pecado sea un rojo y su alma blanca como la nieve por eso cuando usted le confiesa ya olvida eso tíralo al olvido porque ya Dios ha limpiado su alma solamente que Satanás quiere decirle ese Dios no tiene poder para perdonarte ese Dios es muy chiquitico ese no es capaz de perdonarte tiene que decirle no Satanás ya Dios me perdonó y disfrutar del amor misericordioso de Dios escúchese aquí el 18 23 quiero yo la muerte del impío quiero yo la muerte del impío del pecador dice Dios dice Jehová el Señor no vivirá ni se apartase de sus caminos a ver léame mejor no vivirá ni se apartase de sus caminos más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él a ver léame la otra traducción es que no entendí nada es aquí el capítulo 18 versículo 23 quiero yo la muerte del impío del impío del impío quiero yo la muerte del impío del pecador dice Jehová el Señor no vivirá no, pero me está leyendo la misma traducción le dije otra traducción acaso deseo yo la muerte del malvado acaso deseo yo la muerte del malvado siga oráculo del Señor y no que se convierta de su conducta y viva eh ahí Dios no quiere la muerte del pecador que es lo que quiere que cambie de conducta y viva para que la iglesia pone el tiempo de ecuarema para que el pecador reconozca su miseria se arrepienta cambie de conducta y viva ¿por qué? porque escuchen lo que dice allá el evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 10 en adelante el Señor nos dice claramente que es lo que Él quiere con nosotros que viene a hacer con nosotros a quien viene a salvar a quien viene a rescatar dale y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores publicanos y pecadores orayenlo siga que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Jesús comiendo con publicanos y pecadores siga cuando vieron esto los fariseos los fariseos hipócritas dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo Jesús no podía comer con publicanos y pecadores según los fariseos Jesús no se junta con publicanos y pecadores Jesús no le agrada a una iglesia donde hayan pecadores esa iglesia es satánica Jesús quiere una iglesia donde no haya pecadores así piensan los fariseos hipócritas y que dice Jesús los sanos no tienen necesidad de un médico los protestantes no tienen necesidad de Dios porque ellos están sanos siga sino los enfermos sino los católicos pecadores son los que necesitan de Dios siga y pues y aprenden y pues y aprenden cosas distintas de lo que enseñan los protestantes debemos aprender lo católico los protestantes enseñan que Cristo no quiere los pecadores que no ama a los pecadores que no se sienta a la mesa con pecadores que la iglesia católica no puede ser de Cristo porque hay pecadores en ellos no hay pecado ellos son salvos aleluya gloria al Señor y dice Jesús que cree mentiras no son los sanos los que dicen el médico sino los enfermos y aprenden lo que significa vayan aprendan lo que significa no lo que digan los protestantes lo que significa lo que dice la Biblia dale misericordia quiero y no sacrificio misericordia quiero eso que los protestantes no tienen porque la persona que peca para un protestante va maldito al infierno y listo y si es de la familia si no está con la iglesia de ellos ni le hable ni se junta con estos porque los fariseos no se juntan con pecadores pero Cristo sí siga porque no he venido a llamar a justos no he venido a llamar a los protestantes cristianos evangélicos justos que no son pecadores a eso no lo vino a buscar Jesús eso se van a quedar latiéndole a la luna ¿a quién viene a buscar Jesús? sino a pecadores a los católicos viene a buscar Jesús a esa parranda de pecadores pero pecadores que reconocen su miseria y que buscan el tiempo de Cuarema y otro tiempo al Señor repítalo porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores católicos cuando los protestantes le digan que ustedes son pecadores no se sienten amilanados no los quieren chantajear alegrense porque Cristo vino por los pecadores no vino por los protestantes que no son pecadores vino por los católicos que son una parranda de pecadores y porque los católicos necesitamos de un salvador los protestantes no lo necesitan porque ellos pecado no tienen nosotros si no necesitamos por eso nos humillamos por eso nos confesamos porque reconocemos nuestra miseria nuestro pecado por eso vamos a Jesús que es nuestro salvador y por eso San Lucas capítulo 15 del versículo 1 en adelante nos viene a dar una gran enseñanza de que Jesucristo viene a salvar lo que estaba perdido a salvar los pecadores nosotros Padre o sea que tenemos que pecar no estoy diciendo eso estoy diciendo que tenemos que luchar por eso la cuarema para no pecar levantarme del pecado porque Cristo viene a salvar al pecador que no podemos ser hipócritas y fariseos como los protestantes que dicen que ellos pecado no tienen porque entonces ¿quién los va a salvar? si Cristo vino a salvar a los pecadores escuchemos como dice San Lucas capítulo 15 versículo 1 en adelante entre tanto todos los que recaudaban impuesto para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús los pecadores se acercaban a Jesús eso no lo admiten los protestantes por eso no le hablan a la familia se apartan de la familia porque son pecadores y ellos no pueden contagiarse de eso siga los fariseos y los maestros de la ley murmuraban siempre están los que murmuran hoy son los protestantes siga este anda con pecadores y come con ellos ¿cómo va a creer que la iglesia católica sea la de Cristo si hay pecadores? siga entonces Jesús le dijo entonces Jesús le dijo esta parábola ¿quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas no deja no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Jesús dice que en la iglesia de él hay descarriados ¿han escuchado que hay escándalo de curas que han fallado? son ovejas descarriadas que los protestantes ya mandaron para el infierno sin lugar a más nada pero que Jesucristo dice él es capaz de dejar las noventa y nueve e ir a buscar a ese cura que ha fallado que ha cometido pecado grave gravísimo pero que si se arrepiente Dios está dispuesto a sacarlo de allí aunque los protestantes gracias a Dios no son ellos dioses sino todos para el infierno aunque los protestantes o aunque el mundo ya los hayan condenado Dios dice que él es capaz de dejar todos los políticos que no tienen pecado y todos los protestantes que no tienen pecado los deja a un lado y va en busca de que el cura que ha pecado y que reconoce que es pecador y que se humilla y que busca a Dios repítelo quien de ustedes si tiene cien ovejas y se la pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos Jesús no dice que hay que dejar que muera la oveja hay que buscarla hasta encontrarla por eso el católico nunca manda al infierno a nadie y cuando un católico peca aunque sea un cura o un obispo busca la manera de conquistarlo busca la manera de que se arrepienta de convertirlo va a buscar para que se salve no es como lo protestante no es como lo protestante pues que se condene no vamos a buscarlo deja las otras busca esta hasta encontrarla es decir hasta lograr la conversión hasta que cambie de vida hasta que se arrepienta hasta que le pida perdón a Dios no siga y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido imagínense un cura violador de niños que se haya arrepentido y que Dios le haya perdonado usted cree que los protestantes le van a perdonar no es el maldito al infierno pero ya Dios le perdonó pero nosotros no le perdonamos eso no puede ser y dice Dios alegrense ese cura estaba perdido y lo hemos encontrado esa no es la mentalidad de los protestantes y esa no es la mentalidad del mundo esa es la mentalidad de Dios y esa es la mentalidad de la iglesia el mundo nunca va a comprender por qué la iglesia católica tiene misericordia con los pecadores Padre ¿y usted está a favor de los curas que han violado niños? ¡No! pero debo decirle a ustedes y debo decirle a esos curas que Dios sí tiene misericordia y que la misericordia de Dios es más grande que el pecado y es más grande que la tierra al cielo y la misericordia de Dios es eterna y que Él se alegra cuando un pecador se convierte y que en vez del trabajo de ustedes no es juzgar a esos curas o a esos pecadores sino buscar convertirlos dejar las otras las otras cosas los otros que hacer para buscar la conversión de ese en vez de maldecirlo en vez de criticarlo en vez de difamarlo buscar la salvación de esa oveja que se ha perdido que es lo nuestro pero que fue presa fácil de Satanás que se dejó llevar y que hay que rescatar y escucha lo que viene pues les aseguro les aseguro y si lo asegura Dios yo también lo aseguro aunque lo protestante me maldiga mi respeto protestante pero tengo que creerle a Dios les aseguro repite pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta por un cura que haya violado a niños que se haya arrepentido habrá más alegría en el cielo que por noventa y nueve justo que por noventa y nueve protestantes que no necesitan convertirse que no necesitan convertirse porque pecados no tienen ese es el evangelio de Jesucristo y ese es el evangelio que Dios no dejó para que lo creamos esto no lo van a aceptar los protestantes ni el mundo y ya sé que me están maldiciendo insultando a los protestantes mis respetos y ya sé que los ateos también me están criticando mis respetos no estoy apoyando a los curadores no me estoy llamando a la conversión diciéndole que aunque el mundo lo condene Dios puede perdonarle y si tienen que pagar la justicia de aquí porque es justo que paguen no se esperen porque Dios puede justificarles y puede salvarles aunque tengan que pagar aquí lo que han hecho y es justo de que paguen pero que no se desesperen como Judas después que pecó sino que sepan que Dios es misericordioso y que hay más alegría en el cielo por ese cura pecador que se arrepiente que por noventa y nueve pastores evangélicos anticos que no necesitan de convertirse y esto es palabra de Dios entonces estamos en el tiempo de la cuarema donde el Señor dice que si hay alegría por uno que será por cien que nos convertamos que será por mil que será por millones cuanta alegría habrá en el cielo por todos los católicos que en el tiempo de cuarema nos arrepintamos vayamos al sacramento de la confesión reconozcamos nuestra miseria somos pecadores lloremos nuestro pecado ¿a quién no le duele pecar? ¿a quién no le duele pecar? a los hipócritas que dicen que no tienen pecado pero ustedes y yo no duele pecar y cuando no hay pecado ay volví a fallarle a mi Dios ¿y a quién no le cuesta levantarse? ¿y a quién no le cuesta confesarse? a todos nos cuesta pero es un camino de salvación es un camino de purificación es un camino de transformación y Dios si ustedes siguen leyendo ahí en el versículo 32 porque ahí sigue con el hijo pródigo pero en el versículo 32 dice escuchen el 32 pero tenemos que alegrarnos católicos pero tenemos que alegrarnos cuando una persona se arrepiente y hacer fiesta y hay que hacer fiesta aunque los protestantes les duela porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado hagamos una fiesta ¿será que los protestantes nos van a acompañar a esa fiesta? que estos curadores se arrepientan y cambien ¿será que los protestantes nos acompañan a esa fiesta? prefieren irse en el infierno y no al cielo para no celebrar esa fiesta porque hay una fiesta en el cielo pero ellos no quieren y el problema es que los católicos ya tenemos mentalidad protestante y ya andamos como jueces condenando y maldiciendo y mandando para el infierno a todos los pecadores y Jesús dice con allá en Juan ocho con la pecadora el que no tenga pecado que lance la primera piedra es fácil condenar ahorita es de ahorita está moderno condenar a los curas que han pecado en esto cuando hay pastores que han pecado también y eso no lo condenan cuando hay padres de familia eso no lo condenan cuando hay maestros eso no lo condenan cuando hay políticos eso no lo condenan solamente los curas ¿y saben por qué? claro ¿qué es una raya más para un tigre? nada ¿qué es una raya más para una pared que está toda sucia? nada pero una pared blanca se le pone una raya ahí se nota y es verdad pero entonces ¿qué pasa? que el mundo de hoy no quiere escuchar ni quiere vivir el evangelio de Cristo usted yo Dios no nos ha nombrado jueces de nadie no juzguen no seré juzgados no condenen no seré condenados no somos quien para juzgar a otro porque puede ser que ese pecado de ese sacerdote ciertamente lo lleve a la muerte si no se arrepiente pero créame que si usted no se arrepiente del adulterio del concubinato que está viviendo también va a ir a la muerte igual que él pero créame que si usted no deja el odio con el vecino con la vecina o con la suera usted también va a ir al infierno igual que él aunque usted no sea un violador porque mira la paja que tiene su hermano y no mira la paja que hay en el suyo el que no tenga pecado que lance la primera piedra a lo mejor no es violador pero si tiene otro pecado y que espera para cambiar y quien te nombró juez del otro para condenarlo que ciertamente la justicia humana debe hacer justicia y ellos deben pagar eso es verdad y el papa lo ha dicho y el papa lo respalda y la iglesia lo respalda y tienen que enfrentarse la justicia humana también pero nunca sin olvidar la misericordia de dios bueno querido hermano estamos en el tiempo de la cuarentena que nadie se quede sin convertirse que nadie se quede sin confesarse pero yo no me puedo confesar si no me puedo confesar porque lo más rompe ese pecado y confiérate y cambia y si no vas a morir en ese pecado vas a morir en ese pecado porque como uno vive así muere y si no te arrepientes como Nínive si no te arrepientes como Nínive no te vas a salvar si Nínive se salvó es porque se arrepintió y se arrepintió con la predicación de Jonás pues aquí hay también un instrumento de Dios un sacerdote de Dios Altísimo ministro y enviado por Dios como Jonás para predicarle al pueblo hoy no está Jonás pero ahí estamos los sacerdotes del Dios Altísimo predicándole al pueblo y ojalá que escuchen la voz del Señor aplausos aplausos aplausos